Un recorrido por las obras de construcción del Centro de Salud Familiar Cefan Bayemar de la Comuna de Navidad, realizó el Intendente Regional Juan Manuel Maferrer, junto al Director del Servicio de Salud O'Higgins, el Dr. Fernando Soto. En la oportunidad, la primera autoridad regional confirmó que las nuevas dependencias presentan un 68% de avance y que el edificio será inaugurado el primer semestre del año 2020. El Cefan de Navidad es parte de los 11 nuevos Centros de Salud Familiar que se construirán en la región de O'Higgins, como parte del convenio de programación firmado por el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, y que significará una inversión total de 321.000 millones de pesos en infraestructura y equipamiento. Nosotros retomamos este trabajo a través del convenio de programación de salud. Se empezó a trabajar nuevamente en febrero de este año y esperamos terminar en febrero del 2020. Como les digo, el estado de avance está en base a los plazos estipulados. Hemos podido conversar con la empresa y se está trabajando bien y vamos a estar en permanente revisión y visita para ver que se cumplan los plazos porque Navidad necesita este Cefan, que tiene una inversión de sobre los 3.400 millones de pesos y que va a beneficiar a más de 5.000 personas acá en la comuna. Respecto a las prestaciones, es una importante contribución a la comuna y a la zona con disponibilidad de atención de urgencia, con BOC de urgencia, con BOC de atención médica, BOC ginecológico, dental, rayos X dental, ecografía, apoyo de farmacia y una serie de otras unidades que van a brindar una construcción y una atención mucho más robusta y eficiente para las personas. En el recorrido del recinto que se emplaza en el barrio cívico de Navidad, frente a la plaza y a la municipalidad, la primera autoridad de la región estuvo acompañado por el gobernador de Cardenal Caro, Carlos Ortega, además de autoridades locales y parte de la comunidad de Navidad, que se sumaron para conocer in situ el estado de avance de la obra. Y esto para nosotros es gratificante porque los avances son considerables. Entonces eso va a permitir que nuestra comunidad tenga el acceso a la salud como corresponde, podamos atender y brindar una atención de calidad, que es lo que esperamos, y todos nuestros profesionales también dan la mejor de las atenciones porque ellos se han adaptado a las condiciones que tenemos durante harto tiempo y también nuestra comunidad. Esto es un impacto positivo que es para la comunidad de Navidad, ya que visitamos el edificio en construcción todavía y se ve que se han preocupado mucho del adulto mayor y las instalaciones, el encuentro excelente, la distribución también es muy importante. Yo creo que es muy positivo para la comunidad de Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!